La Melancolía en el Espejo Sombrío e ingenuo Hombre de Bien, arroja este libro saturniano, orgiástico y melancólico. Sin duda, se había vuelto difícil pronunciar en poesía el sustentivo mismo, melancolía, y el adjetivo melancólico, su descendiente directo, estas palabras se habían erosionado. Demasiado se les había asociado a la contemplación solitaria en un paisaje escarpado y ruinoso. Las fórmulas de la ternura trivial también recurrían a ella. En cohetes, al final de un repertorio de caprichos de lengua, mimosos, se encuentra mi pequeño asno melancólico. Solo raramente Baudelaire empleará en sus versos y en el momento oportuno esta palabra peligrosa. Es totalmente diferente en su prosa, en sus estudios de crítico, en su correspondencia, donde no se requieren las mismas precauciones. Expresar la melancolía sin pronunciar demasiado la palabra melancolía obliga a recurrir a los sinónimos, a las equivalencias, a las metáforas. Ello constituye un desafío al trabajo poético. Hay que realizar desplazamientos, y en primer lugar, en el orden léxico. La palabra esplén, proveniente del inglés, que a su vez la había formado a partir del griego esplén, el vaso, acento de la bilis negra, y por lo tanto de la melancolía, designa el mismo mal, pero a través de un circuloquio que lo convierte en una especie de intruso, a un tiempo elegante e irritante. Los vocabularios franceses la habían acogido, antes de que se introdujeran, casi como cómplices como veremos, las palabras dandy y dandismo. El sitio del esplén, en las flores, es predominante, no figura en los versos, sino en los títulos. Los poemas intitulados Spleen, en la sección primera, Spleen e Ideal, sin pronunciar el nombre de la melancolía, pueden ser considerados como emblemas o glazones perifrásticos de ésta. La expresan en otras palabras, en otras imágenes, la alegorizan, y es difícil decidir si la alegoría es el cuerpo o la sombra de la melancolía baudelariana. A lo largo de este estudio, será indispensable volver a hablar de esto. Desde sus primeros intentos poéticos, Baudelaire sabía mucho de la melancolía, la había experimentado subjetivamente, y conocía los recursos retóricos e iconológicos que una larga tradición había empleado para interpretarla. Desde el poema que se dirige a Saint-Bébé, hacia 1843, Baudelaire demuestra su aptitud a beber, como lo dice en el mismo texto, el eco lejano de un libro. La evocación de los aburrimientos de los niños de colegio suscita una bellísima entrada en escena de la melancolía alegorizada, y la referencia a la religiosa de Diderot alegoriza, literalmente, a la misma alegoría. La figura que se percibe es la de otra, Cricia, juventud cautiva, expuesta a las peores servicias tras los muros de un convento. El colegio, el convento, dos aspectos de una misma melancolía claustral. Era sobre todo en el verano cuando los plomos se derretían, cuando esos grandes muros, ennegrecidos de tristeza, abundaban. Temporada de ensoñación, en el que la musa se suspende, durante un día entero del badajo de una campana, en el que la melancolía, a mediodía, cuando todo, duerme. Con el mentón en la mano, en el fondo del corredor, el ojo más negro y más azul que el de la religiosa, cuya historia, dolorosa y obscena, es de todos conocida. Arrastra un pie, agobiada por tormentos precoces, y su frente humedecida aún por las languideces de sus noches. Con el mentón en la mano, como sabemos, es la pos emblemática que han estudiado Panofsky, Sachs y sus continuadores, en numerosísimos textos. La hora de mediodía, es la del demonio, y la de la asedía exasperada. Es la hora en que la luz, aparentemente triunfante, llama al asalto a su contrincante. La hora en que la extrema vigilancia prescrita a la mente, es sorprendida por la somnolencia. La lentitud, la pesadez forman parte de los atributos más constantes del personaje melancólico, en caso de que éste no se encuentre en la inmovilidad absoluta. En innumerables textos anteriores, el paso lento es uno de los signos mayores del hábitus melancólico. En el poema de Baudelaire, el arrastrar el pie, al mismo tiempo que renueva esta imagen tradicional, prueba también que el poeta no ha olvidado los pies de Susana Simonin, la religiosa de Diderot, heridos por los pedazos de vidrio que sus perseguidores esparcieron a su paso. En cuanto a la campana, si bien evoca la que se ve en el grabado de Durero, también prefiguran las que saltan furiosamente en el cuarto splin. Semejante a la heroína de Diderot, la melancolía alegorizada por Baudelaire es joven. Sus tormentos son precoces. Diderot, padece de noches lánguidas, es pariente de las lesbianas. La continuación del poema es prueba evidente de ello. De quienes Baudelaire pretendió ser el cantor. Incluso tenía el proyecto de inscribirlas en la página de título de su colección. Y no tiene ningún parecido, a primera vista, con las personificaciones que encontramos en Dante, Alain Chartier o en Carlos de Orleans. La melancolía, o marencolía, o madre encolía, les parecía como una mujer de edad hostil, vestida de negro, portadora de siniestras noticias. Tampoco tiene analogía alguna con el ángel o la musa de la vida contemplativa que invoca el penceroso de Milton. Pero en la figura que traza el joven Baudelaire, algo ha quedado de esas encarnaciones anteriores, aunque solo sea el persistente nombre tipológico y la pausada gravedad. En el pasado, la melancolía alegorizada no animaba exclusivamente figuras antropomorfas. También se inscribía en objetos, en aspectos del mundo. Recordemos que para Carlos de Orleans, es el viento frío del invierno, la prisión dédalo, el bosque en donde se vive como eremita, el pozo profundo en el que la sed de confort no logra calmarse. Ahora bien, en la serie de los textos estudiados que me guían, este pozo anuncia de lejos el río en el que, en As You Like It, se inclina y llora Jax, el melancólico, en una actitud parecida a la de Narciso. El pozo de mi melancolía, de Carlos de Orleans, es también el pozo profundo en el que el rey Ricardo II, en la tragedia de Shakespeare, compara la corona a la que debe renunciar y en cuyo fondo, como un balde pesado por el agua, se sumerge el mismo, henchido de lágrimas. Ricardo II, en esa misma escena, ordena que le lleven un espejo para leer en él las marcas de su pena antes de quebrarlo. Es el momento de recordar que la tradición iconológica de la melancolía le ha asociado en ocasiones el espejo, con la mirada dirigida a la imagen reflejada. El hecho de que el espejo haya sido un accesorio obligado de la coquetería y un emblema de la verdad no debe hacernos creer que por ello sea menos adecuado, si se le coloca bajo los ojos del melancólico. De esta multivalencia resulta una motivación reforzada. La coquetería en el espejo de la verdad es futilidad, reflejo perecedero. Y no existe melancolía más profunda que la que surge frente al espejo, ante la evidencia de la precariedad, de la falta de profundidad y de la vanidad sin recursos. ¿Lo sabía el joven Baudelaire, por la biblioteca a la que estaba adosada su cuna, por las estampas de las que había estado enamorado? En todo caso, en el poema dirigido a Saint-Bubé, vienen dos escenas frente al espejo después de la aparición de la melancolía personificada. Un espejo de voluptuosidad solitaria y un espejo de dolor igualmente solitario. La melancolía aparecía a la hora del mediodía. Los primeros espejos de Baudelaire pertenecen a las horas visperales y nocturnas. Son los oficiantes de un placer perverso. Y luego venían las noches enfermizas, las noches febriles, que desprenden de su cuerpo las chicas enamoradas. Como se sabe, estos versos reaparecerán ligeramente modificados en lesbos. Contemplar, sobre todo, será suplantado por acariciar. Al dirigirse a Saint-Bubé, Baudelaire introduce, al parecer, la palabra voluptuosidad para evocar mejor su lectura de la historia de Amaury y para confesar mejor que la lectura de voluptuosidad lo condujo a examinarse a sí mismo, rascar su planta entonces a contemplar. Y frente al espejo he perfeccionado el arte cruel que un demonio al nacer me dio del dolor para hacer una auténtica voluptuosidad de ensangrentar su mal y de rascar su herida. Otros entornos textuales nos aportan pruebas de la asociación insistente que Baudelaire establece entre la melancolía y el espejo. Solo daré dos ejemplos sin detenerme en ellos. Una estrofa, versos 29 a 36, del surtidor puede leerse como la exposición musical del tema. Oh, tú, a quien la noche embellece, cuán dulce es para mí, inclinado hacia tus senos, escuchar la eterna queja que solloza en los estanques. Luna, agua sonora, noche bendita, árboles que os estremecéis alrededor, vuestra melancolía pura es el espejo de mi amor. El segundo testimonio es la famosa página de cohetes, en donde Baudelaire define su ideal de belleza y la componente melancólica cuya presencia le parece necesaria. Ciertamente hubiera sido suficiente una simple alusión si no se hubiera tratado de recordar una estética de la desgracia, de la cual Pierre Jean-Joué, más cerca de nosotros, se proclama heredero. Deseo, sin embargo, citar estas líneas porque en ellas escuchamos como se entrellaman la palabra melancolía y la palabra espejo, y porque, después, me dejaré guiar por la conjunción de estos dos términos. Yo no pretendo que la alegría no pueda asociarse con la belleza, pero afirmo que la alegría es uno de sus ornamentos más vulgares, mientras que la melancolía es, por así decirlo, su ilustre compañera. A tal punto que casi no concibo, ¿será mi cerebro un espejo hechizado? Un tipo de belleza donde no haya desgracia. Apoyado en, otros dirían, obsesionado por. Esas ideas, se comprende que me sería difícil no sacar la conclusión de que el más perfecto tipo de belleza viril es Satanás, a la manera de Milton. En las líneas que preceden al pasaje citado, Baudelaire había analizado la belleza que podía conferir mayor seducción a un rostro femenino. También existía como requisito una mezcla de voluptuosidad y de tristeza. Deseaba una idea de melancolía, de fatiga, incluso de saciedad. Y agregaba, un rostro de mujer es una provocación tanto más atractiva cuanto que ese rostro es generalmente más melancólico. Baudelaire es consciente, con seguridad, de todo el peligro de la melancolía y en lo que le seduce saber leer el reflujo de amargura proveniente de privación o de desesperanza o incluso necesidades espirituales, ambiciones tenebrosamente reprimidas. Para interpretar esa represión no es necesario recurrir a Freud, sino al mismo Baudelaire. Cuando habla de ese humor histérico según los médicos, satánico según quienes piensan un poco mejor que los médicos, la ambivalencia es completa. Baudelaire cultivó su histeria con placer y terror, pero desea curarse de todo, de la miseria, de la enfermedad y de la melancolía. Sí, ciertamente el cerebro de Baudelaire es un espejo hechizado, ya que, a propósito de su definición de belleza, no puede evitar la evocación, en esa misma página, de El tipo ideal del dandy. El dandismo tiene la belleza de un crepúsculo enlutado. En El pintor de la vida moderna se le den El dandismo es un sol en el crepúsculo, como el astro que declina. Es soberbio, sin calor y lleno de melancolía. Ahora bien, el dandy, cuya atención se centra en el arreglo personal y en la búsqueda de lo súblime personal, debe vivir y dormir frente a un espejo. En La fanfarlo, al hacer el retrato de su héroe, Baudelaire escribe Si una lágrima le nacía en el rabillo del ojo con algún recuerdo, iba a su espejo a mirarse llorar. Samuel Kramer se representa la comedia del sentimiento. Al final de su aventura, lo encontraremos enfermo de la melancolía del azul y poseído por la tristeza en la que nos arroja la conciencia de un mal incurable y constitucional. Se impone aquí una observación, ligado al dandismo, a un extraño placer, al ritual del arreglo personal. Mirarse en el espejo es el privilegio aristocrático del individuo que sabe convertirse en el actor de sí mismo. Es un verdadero sacrilegio el que denuncia Baudelaire en el poema en prosa El Espejo. Un opre espantoso, pretende el derecho de contemplarse. Según los inmortales principios de 1789.